hoy os quiero explicar qué es lo que ha pasado con los dos últimos vídeos de proamperos de hecho es un vídeo que lo estoy grabando directamente con audio de cámara porque así quiero que sea para que veáis dónde está donde está el problema el fallo que ha habido me va a venir genial pero el vídeo uno de los vídeos de jaime altozano yo le sigo y me parece que para este vídeo va a quedar que ni pintado os dejo por aquí su vídeo para que entendáis un poquito mejor qué es lo que ha pasado los vídeos de proamperos todos prácticamente o la gran mayoría pasan por un proceso de postproducción de vídeo pero también por un proceso de postproducción de audio está hecho en dos partes porque como trabajo con la suite de adobe pues tienes el trabajo de edición de vídeo en adobe premiere pro y el trabajo de postproducción de audio en adobe audición que es pues bueno una manera de dividir las cosas y luego cuando el trabajo de cada una de las dos partes está hecho juntarlo y que salga el resultado final llevo haciéndolo así un montón de tiempo bueno desde aquí un montón de tiempo desde que me compré el pc nuevo y empecé a editar en premiere llevo haciéndolo así y la verdad que hay que decir que se ha notado en la calidad de audio de los vídeos se ha notado bastante yo por lo menos lo he notado y estoy más contento con los resultados también es verdad que bueno hice este desembolso en comprarme el rode procaster que bueno pues es un micrófono que da muy buena calidad de audio en el tema de los de las locuciones y de el doblaje de locutar el vídeo pues da bastante más de de hecho pensé en hacer el vídeo hablando con el rode procaster pero quería enseñaros yo también qué es lo que había ocurrido bueno una vez entendida las partes de el proceso en el que hago los vídeos en el que monto maqueto y produzco el vídeo pues ahora os voy a hablar de cuál ha sido el problema el problema es que el audio que graban los micrófonos es muy hasta ahí todo perfecto el audio que graba el rode procaster es mono el audio del sure con el que yo grabo es mono perfecto ningún problema pero qué es lo que pasa que la cámara la cámara que yo tengo al igual que muchas otras cámaras tienen la desgracia de no tener entradas en xlr porque eso es muy profesional y eso lo tienen las cámaras más caras que más quisiese yo que mi cámara viniese con xlr integrado o que pues yo que tuviese una grabadora a la que le pudiese conectar xlr que más quisiese yo saldría todo perfecto como si estuviese aquí grabando en el estudio sería maravilloso pero no es así aún así yo quiero conectar mi sure porque es un micro que el sure sm el mío es el sm 58 si no me confundo vale es un micro que tiene que tiene bastantes virtudes es un micro muy conocido se utiliza para cantar en los escenarios es un micro pues eso que tiene una reputación bastante buena entonces yo le tengo porque le tengo ese sí que le tengo de hace bastante oye porque no lo voy a utilizar micro dinámico tiene un buen peso y está muy bien una de las grandes virtudes es que es muy directivo es muy direccional con lo cual él solamente capta lo que se habla delante de él en ese sentido es muy parecido al rodentro caster son muy parecidos porque ambos son micrófonos dinámicos entonces pues captan justo ese trocito de ángulo en el que está la cápsula y eso me encanta que son las ferias me encanta porque no se te cuela ruido de ningún otro lado o si se te cuela que si siempre se cuela algo se cuela muy bajo con lo cual te da esa integridad de audio de las conversaciones vale que no te daría un micro de solapa por ejemplo por meterse el ruido de la feria pero tiene otras desventajas que es cuando el micro no está lo suficientemente cerca o apuntando directamente tu voz se convierte en ruido ambiental y no lo capta lo bien que debería de captarlo y la otra desventaja es que es como es un micrófono xlr y es mono pero no lo puedes conectar en esta cámara por xlr con lo cual necesitas un cable adaptador que te convierta la señal balanceada de xlr en una señal no balanceada de mini jack que es una catástrofe tienes que meter el mini jack en la cámara y la cámara por el mini jack graba en estéreo a priori no debería de haber ningún problema estás grabando una señal está grabando audio vale que es estéreo tiene dos canales y grabas lo mismo en los dos canales pues bueno al final termina siendo mono porque la mezcla estéreo pues no hay mezcla estéreo porque no hay porque lo mismo en los dos canales en el l y en el r pero tú eso cuando luego lo trabajas en postproducción juega en tu contra y eso precisamente es lo que me pasa al hacer las ediciones al meter el compresor al ecualizar al meter el limitador y todas las los procesadores y todo el tema del audio de la edición de audio un canal ha quedado con una fase y otro ha quedado con otra con la mala suerte de que uno estaba en fase y otro en desfase y ya está ahí lo tenéis una de las señales la l por ejemplo estaba en fase y la otra se ha quedado en desfase con lo cual cuando sale el sonido del vídeo en un dispositivo que tiene un altavoz mono la mezcla estéreo se juntan las dos señales y se anula cosa que no ocurre en dispositivos con altavoces en estéreo porque bueno los desfases al final como el sonido rebota en las paredes pues terminan cambiando las fases y no está en un desfase total para que tú no lo oigas por eso el vídeo de jaime altozano me viene muy bien porque él lo explica vale y ahí lo vais a entender estupendamente ese ha sido el fallo la edición de sonido editando como edito siempre ha fallado porque porque yo siempre grabo con el micrófono con el rode procaster aquí en el estudio con la tarjeta de sonido y con todo en mono con lo cual cuando voy a editar el audio pues ya está todo en mono no hay ningún riesgo está todo perfecto no hay ningún problema sin embargo en este caso pues al ser así de esta manera ha ocurrido esto ha sido un fallo que yo no he querido hacerlo evidentemente yo no quiero dejar a nadie sin que vea sin que escuche mi vídeo evidentemente mi intención es que llegue al mayor público posible pero bueno pues estas cosas pasan y está interesante que sepáis de manera técnica qué es lo que ha pasado porque bueno pues nos sirve para aprender todo vale entonces pues eso es lo que ha ocurrido yo evidentemente pues no me he dado cuenta de hecho me comentaba y en los comentarios oye que no se oye que has tenido algún problema en postproducción claro yo me metía en el vídeo y decía pero si esto funciona perfectamente y ya digo a ver si voy a ser yo que yo desde mi cuenta así que lo oigo entro en una ventana privada lo oía igual hasta que ya entré con el móvil y dije ahí va que no se oye desde el móvil ya está temas de fases porque si os dais cuenta la música siempre suena la música no tiene ningún problema la música no está editada está metida en una pista y tal cual pero el audio al estar editado pues es el que ha quedado camuflando os voy a poner en situación para que veáis qué es lo que ocurre y por qué yo llegué a un punto que no lo entendía digo no puede ser que me diga la gente que no se oye y yo lo oiga este es el vídeo de avance vale y aquí me pasa lo mismo que a la mayoría de las personas que estamos hablando pero que aquí no se oye nada no se oye se oye como el canal plus cuando estaba codificado sin embargo si nos vamos al ordenador y abrimos una pestaña privada para que no haya aquí trampa ni cartón y vamos a poner youtube.com barra pro amperos y accedemos al canal nos venimos aquí a vídeos y vamos a poner el mismo el de avance y lo reproducimos bueno nos sale un anuncio este se escucha de puta madre este no hay ningún problema bueno como veis se oye sin ningún problema y nos venimos a la tele y en youtube ponemos aquí mis vídeos vamos a poner otra vez el de avance a ver si se reproduce por donde íbamos hay que adelantarlo lo voy a adelantar bueno como veis se escucha vale que es lo que pasa que se escucha desplazado a la derecha aquí en la tele sí que se nota que a la izquierda no hay acción el dolby sorrón virtual de la tele desplaza el audio a la derecha eso es lo que ha pasado chicos entonces pues bueno ya habéis visto que todo tiene una explicación técnica todo ocurre por algo y yo pues me he dado cuenta y he pensado que era interesante explicaros lo para que supieseis qué es lo que había pasado que había pasado realmente pues eso es lo que ha ocurrido precisamente lo mismo que decía jaime al tozano en su vídeo eso es lo que ha ocurrido los subtitulares directamente en youtube para que haya unos subtítulos nativos en español y que de ese modo se puedan escuchar se puedan leer mejor dicho en caso de que no se escuchen vale eso sí que sí que lo puedo sí que lo puedo hacer pondré en cada vídeo al inicio del vídeo una una tarjeta de texto únicamente que diga si no eres capaz de oír la conversación activa los subtítulos y una pista de subtítulos nativa hecha con youtube que iré haciendo en el de avax no me costará mucho porque son tres minutos pero en el otro va a costar lo suyo que son 20 minutos pero creo que ambos son bastante interesantes porque en el tema de en el vídeo de ascender iberia con juan la verdad que tratamos cosillas así interesantes como lo de y smart alarm y temas así que me llaman a mí me llamaron a mí mucho la atención el y smart alarm ese me molaría traerlo al canal porque es un sistema que te lo contas tú mismo y que no tienes que contratar ninguna central de alarma ni chorradas ni son las alarmas estas que le tienes que meter una tarjeta sim para que te avise por sms o por gsm estaba directa por ethernet y se acabó y punto entonces me parece que los dos vídeos son bastante interesantes con lo cual los voy a subtitular espero que os haya molado el tema este técnico de que es lo que ha ocurrido que es lo que ha pasado es una explicación para eso para quitaros el musaquillo de que habrá pasado que habrá pasado que le habrá fallado como me he dado cuenta pues pues nada os explico para que lo sepáis así que nos vemos en el próximo vídeo que se escuchará bien os lo aseguro nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo